Una casa a 15 kilómetros de Alicante, 2.000 metros cuadrados, en una parcela totalmente construible. La casa tiene electricidad, muy buen vecindario. Una buena entrada para un vehículo, árboles y una parcela bastante grande. Una piscina. Una casa semi construida. Que lo utilizan de una especie de almacén. Esto se podría o bien tirar, o seguir construyendo. Antes era garaje, para tres vehículos y además para los manitas. Es un sitio perfecto para restaurar un vehículo. O hacer todo tipo de reparaciones, ya que tiene hueco. Una especie de un taller privado, cubierto obviamente. Esta es una parte general folda y una ¡Suscríbete al canal! Y bueno, aquí tenemos... ¿Qué hago, salvo? ¿Si quieres? ¿Quieres salir? ¡Oye, me va a ver Rusia, loco! ¡Te vas a hacer famoso! De la visión rusa voy a salir. Claro, no sé si le da la luz, pero te la doy yo, es la tuya. Una bodega. Es una bodega. Esto es la putada de eso, tío. Esta la bombilla está a charcar. De aquí la todo lo puedo hacer. Y vamos a ver la casa. Esto realmente estaba preparado para hacer una especie de jardín. grabar barbacoa, que eso le gusta. Y aquí tenemos una barbacoa. Y vamos a ver la casa principal. Aquí tenemos el edificio. Tiene antena, electricidad, luz, agua potable. Tiene una chimenea. Tiene una chimenea. Totalmente funcional. Cocina. Y un dormitorio. Con mosquetera. Y vamos a ver lo último, que es la piscina. Aquí tenemos una ducha. y la piscina, que no está en condiciones ahora mismo, porque la casa no se utiliza realmente. Árboles preciosos. Aquí está el otro lado del edificio. La casa. Esta parcela realmente tiene bastante espacio para poner una pista de tenis y una piscina en condiciones. Como hemos dicho anteriormente, la parcela tiene dos mil metros cuadrados. Todo es terreno en cual se puede construir sin problema. La casa. 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 La casa.